¿Y si lleváramos la necesidad de un producto hasta el punto más retorcido y oscuro? Bienvenidos cinefilos, seriéfilos, amantes de la ciencia ficción y por supuesto amantes de las distopías. En el día de hoy vamos a ver la serie de Fallout. ¡Comenzamos! ¿Qué es esta pregunta? ¿Por qué nos hablas de un producto si estamos hablando de Fallout? Bien, lo primero que hay que decir antes de responder esta pregunta es que va a haber muchos spoilers. En este caso va a haber spoilers y voy a desvelar el final, voy a desvelar algunos puntos que son esenciales para lo que es la trama. Desde luego tampoco es un drama, pero si no te gusta que te hagan spoilers de ninguna de las maneras, quedas advertido aparte de la advertencia que siempre hacemos. Vamos a meternos en lo que es el contexto. Sabemos que Fallout es, digamos, un post-apocalipsis, un aftermatch, ¿vale? Y es provocado por unas bombas. Esto nos lo dicen al principio y si hemos jugado sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, ¿por qué caen esas bombas? Bien, pues ahí es donde vamos a entrar con esa pregunta. Por supuesto vamos a desvelarla un poquito más adelante porque vamos a meternos en todo lo que es el contexto de Fallout que a mí me parece bastante interesante. Hay que decir que, en mi caso, no jugué al juego, pero sí sabía de lo que iba la saga y si sabía más o menos el contexto que podía tener. La serie, por supuesto, me ha parecido muy buena y me ha parecido también muy detallista con respecto a lo que es el videojuego y, por supuesto, a lo que es la narrativa. Ahora lo vamos a repasar, por supuesto. Pero primero, vamos a meternos en contexto con esa sinnosis. Advertencia. Todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial. Hasta el fin de los días. Sinopsis Serie de televisión 2024 Una temporada, ocho episodios basada en una de las sagas de videojuegos más importantes de todos los tiempos. Es la historia de los que tienen y de los que no tienen en un mundo en el que prácticamente no queda nada que tener. 200 años después del apocalipsis los apacibles habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que dejaron sus antepasados y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo alegremente extraño y muy violento. Una serie que sorprende por muchas cosas entre otras por su diseño de producción entre otras por los grandes detalles que coge del videojuego por la adaptación, por la narrativa cercana al videojuego y creo que es una serie que narra muy bien y que estructura muy bien en el caso de nuestros personajes de cómo se van desenvolviendo o de cómo van avanzando o evolucionando dentro del mundo que les toca vivir o mejor dicho dentro del mundo que no les estaba tocando vivir es decir que los sacamos en cualquier caso de su zona de confort o de su zona de acción y se enfrentan obviamente a peligros y a entornos completamente diferentes a los que conocían en este caso yo creo que está muy bien al final tenemos tres personajes muy interesantes que tienen un objetivo común que se desvela en el episodio 1 pero que luego se va complicando de una forma o de otra y que cada uno quiere tirar para sus propios intereses entonces se va desvelando todo este mundo o se va andando en todo este mundo de Fallout por cierto paréntesis una curiosidad nuestro personaje del ghoul interpretado por Walton Goggins no es la primera vez que tiene este aspecto no es la primera vez que le falta la nariz en una interpretación y es que también se caracteriza de esta forma en la parte 3 del corredor del laberinto quizá por eso digamos que probaron ese maquillaje antes sin tener que probarlo previamente para la película o para la serie mejor dicho de Fallout lo primero que hay que mencionar dentro de los comentarios técnicos de Fallout es que tiene una narrativa muy entretenida tiene una narrativa que es muy de videojuegos tiene una narrativa que realmente te entretiene realmente te atrapa realmente creo que nos da las dosis de videojuegos con las dosis de lo que sería la narrativa audiovisual ¿por qué? porque nosotros nada más empezar tenemos la presentación de personajes luego tenemos la misión ¡pum! importantísimo la misión y ahí tenemos un giro en ese giro que es una estructura clásica y es una estructura básica también de guión pues ya metemos a esos personajes a buscar digamos la misión ya tenemos la misión y luego dentro de la misión hay como pequeñas submisiones y pequeños intereses que van tirando hacia un lado o hacia otro de los personajes con lo cual también tenemos esa narrativa audiovisual dentro de esa misión y por supuesto esa narrativa audiovisual también está construida como pequeños niveles o pequeñas secciones de niveles dentro de lo que podría ser el videojuego por ejemplo tenemos una aventura dentro de un vault el vault número 4 tenemos una aventura dentro de lo que es un lago bueno pues el lago tenemos la aventura dentro de lo que es Philly dentro de lo que es esa pequeña urbe por decirlo de alguna manera bueno esa pequeña ciudad llamémoslo como queramos y así digamos que vamos avanzando con respecto a lo que sería la serie y creo que los sitios o los escenarios o los niveles están muy bien marcados con respecto a lo que sería el videojuego con respecto a lo que sería la narrativa audiovisual por otro lado creo que es una serie que cierra muy bien es decir si nosotros al día de mañana esta serie se cancelara nosotros podemos quedarnos tranquilamente a gusto ¿por qué? porque hemos visto una serie que digamos tiene un principio tiene un final tiene un objetivo como un videojuego tiene el objetivo del final de la misión final llegar al monstruo final en fin y todo lo que ello conlleva es decir bueno pues cumple la misión matar al monstruo en fin todo este tipo de cosas pero creo que es una serie que se autocierra y que luego por supuesto tiene muchos hilos desde donde tirar por supuesto podemos seguir perfectamente en una temporada número 2 basándonos en otro videojuego o en una temporada 2 completamente diferente a lo que ya son el videojuego por supuesto cogiendo licencias del videojuego cogiendo detalles que hay muchísimos detalles del videojuego y cogiendo bueno pues ese mundo de Fallout pero saliéndonos completamente de la línea del videojuego también es posible obviamente yo creo que va a haber una segunda temporada no es información pero creo que bueno la serie ha sido un éxito pero bueno no es la primera vez que cogemos y hay una serie que es de éxito y de repente nos enteramos que se cancela la segunda temporada y nos quedamos con una cara de tontos en este caso no pasaría nada como digo es una serie que si la hemos visto nos hemos quedado súper a gusto nos hemos quedado entretenidos y seguro que la vamos a ver más de una vez porque es una serie muy dinámica y que digamos es muy entretenida es que así lo que es entretenido lo que es dinámico lo que entra muy bien por los ojos al final siempre tendemos a verlo más que incluso películas muy grandilocuentes o películas de grandes presupuestos que realmente nos cuentan una poesía visual pero luego nos quedamos con una historia como muy vacía bueno ya sabemos de lo que estamos hablando y luego podemos seguir con esa mezcla que hay de mixes de western de digamos que mundos perfectos de mundos o restos de guerra o restos de tecnología de mundos post apocalípticos de ghouls que son como una especie de zombies de corporaciones que digamos tienen un plan a largo plazo de experimentos de científicos bueno es un mundo que tiene una mezcla muy fuerte de elementos y que realmente funciona muy bien porque tenemos que tener en cuenta que esta situación de fallout comienza con una guerra o digamos que hay una guerra que es una guerra prácticamente interminable 10 años hay mucha guerra mucho tiro se inventan unos trajes que son unas armaduras que van para la guerra se inventan una serie de vehículos luego tenemos una tecnología muy retro una tecnología derivada de una ucronía de la tecnología de los 60 que digamos en la que no se ha inventado el transistor o los semiconductores entonces tenemos un display que es muy grande tenemos una serie de armaduras que son gigantescas bueno en fin tenemos una serie de cosas que son derivadas de esa tecnología pero resulta que estamos en la época de ahora y que luego bueno pues caen esas bombas y digamos el fallout o lo que conocemos como el juego es 200 años posterior a esta época entonces como veis pues hay muchísimos elementos pero creo que todos cuadran muy bien y para colmo esta guerra que nos lleva 10 años es con la unión soviética es decir que bueno pues como veis tenemos un compendio de cosas un compendio de elementos muy grande un compendio que creo que funciona muy bien siempre y cuando lo vayamos uniendo en torno a lo que es esta serie en el videojuego podría ser una cosa muy loca pero luego creo que fue casando muy bien y por supuesto la serie está muy bien adaptado eso y por último otros comentarios técnicos pues traer la palabra del público que la coloca en un 7 con 8 y la palabra de la crítica que la trata muy 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 bien y en este caso bueno ya sabemos que es un canal que tiende más al análisis técnico y al análisis narrativo pero creo que es que es muy buena que es que es muy buena en este caso tienen razón público y por supuesto también tiene razón la crítica hay que decir que por supuesto pues no será 100% igual al videojuego pero obviamente se tienen que coger algunas licencias creo que digamos esta nota de 7 con 8 que podría estar más alta por parte del público viene dada por eso por los fans que son muy 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 fans de Fallout y que a lo mejor bueno pues dicen no es que esto tiene que ir así en vez de así bueno bueno chicos pues ya está yo que sé no pasa nada en cualquier caso a grandes rasgos yo creo que está muy bien construida esta adaptación Voltec y el mundo de Fallout aquí es donde vamos a ir entrando en materia con respecto a la pregunta que teníamos al principio recordad ¿hasta qué punto podemos llevar la necesidad de un producto? ¿podemos llevar la necesidad de un producto hasta extremos oscuros y retorcidos? bueno pues aquí entra en juego Voltec y Voltec es digamos que la empresa que hace estos refugios antinucleares ¿qué pasa? que nosotros estamos en un contexto de guerra estamos en un contexto como acabo de decir de que tenemos una guerra derivada pues no sé a lo mejor me lo invento de Bahía Cochino contra la Unión Soviética y bueno pues llevamos 10 años de guerra en este caso si mal no recuerdo está en Alaska esta guerra y bueno pues hay una serie de conjunciones en la que pues los dos países están enfrentados y hay una tensión nuclear muy grande etcétera etcétera entonces ¿qué se le ocurre a Voltec? bueno pues vamos a crear refugios nucleares vale bien y hacen esos refugios nucleares ¿qué pasa? que esos refugios nucleares bueno pues se hacen a lo largo de todo lo que sería Estados Unidos incluso yo creo que parte de Norteamérica en fin incluso parte de todo el mundo no hay ningún problema pero ven que el conflicto no escala lo suficiente como para que se bombarden nuclearmente y en eso tenemos el contexto de las Volt y el contexto de Voltec dentro del universo de Fallout los Volts representan una red de refugios subterráneos construidos para proteger a la población de la devastación de la guerra nuclear sin embargo detrás de la fachada de seguridad y protección muchos de estos Volts albergan experimentos sociales y científicos macabros diseñados para poner a prueba los límites de la humanidad y observar cómo reaccionarían los habitantes en situaciones extremas uno de los Volts más conocidos es el Volt 77 donde sólo se dejó a un hombre acompañado por una caja de pupas de marioneta como parte de un experimento de aislamiento social prolongado esta situación extrema arroja luz sobre la fragilidad de la psique humana y plantea preguntas sobre la naturaleza del aislamiento y la supervivencia en condiciones extremas otros ejemplos de Volt serían el Volt 11 en el que se sometió a sus habitantes a un sistema de democracia directa donde periódicamente debían elegir a uno de ellos para ser sacrificado lo que generó tensiones y dilemas morales en contraste otro ejemplo sería el Volt 108 que fue el escenario de un experimento de clonación que resultó en la creación de múltiples clones violentos de un único individuo desencadenando el caos y la violencia dentro del refugio como vemos todos los experimentos dentro de los Volt pues digamos que tienen un componente sociológico y un componente extremo de alguna manera o de experimentación extrema para con el ser humano creo que es muy interesante ver todos los Volt o ver todo lo que digamos se podían experimentar en los Volt que creo que podíamos hacer un vídeo por cierto déjamelo aquí si quieres que veamos ese vídeo por supuesto será un vídeo muy extenso pero bueno puede ser interesante y creo que plantea cada uno de los Volt una filosofía diferente porque obviamente plantea una pregunta diferente dependiendo del experimento o dependiendo de lo que sería ese entorno que gobierna a ese Volt a destacar si me he dejado una pregunta sin responder quien tiró las bombas nucleares y por supuesto esa disertación de lo que es el producto lo que es el extremo lo que es llevar la necesidad extrema a lo que es un producto lo que es llevar digamos el producto al siguiente nivel pero bueno vamos a verlo al final de estos puntos a destacar porque obviamente el último punto siempre la distopía lo dejamos para estas preguntas que planteo viendo por supuesto antes estos tres previos puntos a destacar los personajes la serie de Fallout está poblada por una galería de personajes dispares y característicos cada uno con su propia historia motivaciones y arco de desarrollo desde el solitario superviviente errante en busca de redención hasta el carismático líder de una facción en conflicto la serie presenta una amplia gama de personalidades que reflejan la complejidad del mundo posapocalíptico por ejemplo el icónico Bolt Duller conocido por su determinación y coraje en la búsqueda de un nuevo hogar seguro contrasta con el astuto mercader ambicioso que solo busca prosperar en medio del caos estos personajes no solo agregan profundidad a la trama sino que también sirven como ventanas a diferentes aspectos del universo de Fallout la adaptación la serie de Fallout realiza una adaptación magistral del rico lore y la compleja narrativa del universo de los videojuegos homónimos al formato televisivo desde la introducción de personajes emblemáticos como Mr. Handy hasta la exploración de conflictos políticos entre facciones rivales la serie captura la esencia del conjunto mientras ofrece una experiencia narrativa única para los espectadores un ejemplo destacado de esta adaptación es la fidelidad con la que se recrean los escenarios icónicos del juego con una ruina de la ciudad de Boston o los yermos desolados de Washington DC el diseño de producción el diseño de producción de la serie de Fallout es una obra de arte en sí misma cada detalle desde los trajes desgastados por el tiempo hasta los paisajes desolados y la arquitectura post apocalíptica están cuidadosamente elaborados para transportar al espectador a un mundo distópico y sombrío por ejemplo el uso de efectos especiales prácticos y maquillaje de efectos especiales realza la sensación de decadencia y desesperación que define el mundo de Fallout además la atención al detalle en la reconstrucción de artefactos tecnológicos retro futuristas añade una capa de autenticidad y nostalgia a la serie y finalmente llegamos al producto y si el producto dentro de la filosofía de Fallout o dentro de la pregunta que realizaba al principio y si llevamos la necesidad de un producto al extremo en este caso creo que lo habéis ido deduciendo es Voltech quien creó las bombas nucleares quien aniquiló a la población para que finalmente fueran colonizados sus refugios nucleares o finalmente fueran comprados de alguna manera sus refugios nucleares esto plantea varias cosas por ejemplo plantea para qué quiere el dinero si han estallado unas bombas nucleares o plantea el siguiente nisma yo creo esa necesidad porque no estoy vendiendo no estoy vendiendo refugios nucleares porque la gente no tiene miedo a esta guerra esta guerra está olvidada no tiene sentido que yo coja y me compre un refugio nuclear para para cientos de personas por ejemplo para 5 o 20 lo que sea y realmente luego esas bombas nucleares no estallen y que hizo Volt bueno pues Volt creó esas bombas nucleares ¿para qué? bueno pues como acabamos de ver creo que el dinero no es algo que se pueda usar en el apocalipsis porque realmente estamos viendo que en el apocalipsis tratan con chapas con las chapitas estas de las botellas de cristal vale bien pues creo que derivado de lo que es la narrativa derivado de lo que es esa mesa de negociación derivado de lo que es ese movimiento oculto dentro de lo que es Volt lo que pretendían era crear una nueva humanidad y esa nueva humanidad vendría a raíz del mejor experimento de los Volts al final en esa mesa de reunión se nos desvela un poco que Volt bueno pues no tiene recursos suficientes como para hacer todos los refugios o no tiene digamos que dinero suficiente entonces recurre a otros inversores y en esa reunión de inversores o en esa reunión en la que se pone en común todo lo que es el plan bueno pues esos otros inversores entran en acción ponen el dinero digamos de alguna forma para crear esos refugios radioactivos esos refugios nucleares y quedarse con lo que es la acción dentro del refugio es decir con experimentar con los humanos dentro del refugio en este caso pues podríamos ver muchísimos tipos de gran hermanos como hemos visto cada uno de los Volt tiene un experimento diferente en la serie por ejemplo nos salen 4 Volt diferentes uno que es el 4 que experimentan genéticamente o experimentan bueno pues de manera no lo sé un poco rara para crear esa salamandra con dedos en vez de dientes no sé algo muy raro pero básicamente es un experimento genético luego tenemos el experimento feliz que es el Volt 33 luego tenemos el experimento sangriento o el experimento radical que es el Volt 32 y tenemos también el Volt 31 que es la criogenización y estos tres últimos están unidos entre sí y si falla alguien pues se repone con esa criogenización bueno digamos que es un sistema pero como decimos hay cientos de Volt y hay cientos de experimentos con lo cual cada uno de esos experimentos pues puede ser los siguientes pobladores de la Tierra en X años obviamente si llegan al final de su existencia si el Volt pues no es dinamitado desde dentro de alguna forma básicamente estamos deconstruyendo y estamos viendo lo macabra que puede ser una empresa para llegar a sus obviamente a sus compradores para llegar a sus fines de crear en este caso pues esos refugios y para por supuesto ceder a terceros los experimentos dentro de estos refugios creo que es algo brillante la verdad que es algo brillante hombre algo muy retorcido pues si llevar digamos el producto a ese extremo no se hace ¿por qué? porque realmente es hasta contraproducente como acabo de decir no tenemos un rédito en dinero o no tenemos un beneficio como tal pero si por ejemplo podemos tener un beneficio de control o de poder años vista es decir 200, 300, 400 años vista pues solo quedaría Voltec y Voltec pues sería el amo máximo como 1984 como bueno como otra distopía cualquiera por supuesto sin menospreciar ninguna distopía que aquí por supuesto somos muy amantes de las distopías nos encanta la distopía como ya estamos viendo y creo que filosofar sobre los diferentes mundos las diferentes alternativas como estamos haciendo ahora mismo creo que es algo brillante en el sentido de que nos abre la mente o en el sentido de que nos da muchas ideas estos análisis para luego crear o para luego simplemente disfrutar y como conclusión pues sí podemos ver un producto muy retorcido un producto que realmente genera todo lo que es el apocalipsis a su alrededor creo que genera ese producto creo que genera ese servicio y creo que al final todo lo demás es derivado todos los Google todo lo que es la arquitectura posapocalíptica todo lo que es el entorno básicamente posapocalíptico que creo que también es muy brillante pero bueno como vemos tiene un lore muy potente una historia muy profunda y creo que bueno merece la pena esperar a esa segunda temporada que estamos deseando que llegue y hasta aquí el vídeo de hoy metiéndonos profundamente en la serie de Fallout por supuesto espero que os haya gustado ahora es turno para ti que personaje te gusta más que ciudad te gusta más que juego te gusta más que vol te gusta más bueno ya sabéis este es un mundo riquísimo para comentar lo que queráis ya sabéis como va aquí en la caja de comentarios como digo siempre muchísimas gracias por llegar al final like que ayuda muchísimo suscribiros campanita para que os notifique todos los vídeos recordad el cine delante y detrás de las cámaras redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos chao chau 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 Gracias por ver el video.